Botas de pitón o botas de armadillo mi gente, en este video se va a tratar que voy a dar mi opinión sincera de cual bota me gustaría más a mi, bueno voy a hablar un poquito sobre las botas ya al final voy a decir cual elijo yo, con cual me quedo y pues varios temillas les saludo a su compa Ivan Torres y pues vamos a checar este video para empezar vamos a observar lo que es la piel de pitón, a simple vista podemos ver una piel escamuda obviamente una piel que yo se podría decir a simplemente frágil, ¿por qué? por las escamas pero cosa que voy a aclarar que no es cierto, este pues es una piel en terminación no book o como muchos le dicen color mate, un color negro que se ve muy muy padre esta bota o este tipo de piel la verdad que es muy exótico es una piel que normalmente se utiliza un poquito más para sobresalir como para llamar la atención y pues la verdad si es un poquito exótica más que la de armadillo esta piel se le da un terminado especial para que sea resistente y a la vez cómoda y para que no se le despeguen las escamas mucha gente tiene el miedo que al momento de adquirir una bota en piel de pitón llegue a pasar que se le despeguen las escamas cabe aclarar que dándole un uso adecuado y un mantenimiento adecuado esta bota tiende a durar de 2 a 4 años obviamente como les comenté, dándoles el uso que se debe continuamos con la piel de armadillo que siempre he visto pues se puede ver una piel brillosa por la terminación que se le da esta podemos ver que es una piel un poquito más rígida una piel se podría decir más resistente lo que si es, es una piel muy resistente y esta se usa bueno por la textura que lleva le da un toque un poquito más de elegancia un poquito más casual esta normalmente pues se puede utilizar para eventos un poco más formales es un poco menos llamativa se podría decir que más discreta que la piel de escamas de víbora de pitón a esta se le da el mantenimiento y se le da una terminación especial para que la piel sea resistente y sea blanda al momento de usar esta es la textura que lleva la piel de armadillo o lizagarto y para terminar dando mi opinión sobre cuál elijo yo o cuál prefiero pues se llegó el momento yo elijo lo que es la piel de pitón ¿por qué? simplemente porque me gusta un poquito más lo exótico me gusta más el acabado en escamas soy un poquito más exótico me gusta que las cosas se vean un poquito más llamativas y es meramente por eso no es por cuestión de calidad ni comodidad porque repito las dos son cómodas y llevan calidad sino meramente por gusto personal habrá personas a las que les guste más la piel de armadillo y se respeta ya pues depende del gusto de cada quien creo que me dejen ahí en los comentarios cuál prefieren ustedes y cuál se les hace mejor piel gracias ¡Gracias!